Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el video les quiero decir que este canal ya no va a haber gameplay Solamente va a haber comedias, así que me he creado otro canal que se llama El Micking Craft Así que lo tienen por acá, porque acá voy a tener gameplay solamente de Minecraft Va a haber más Minecraft que cualquier juego de otras clases que no sea Minecraft Así que cliquen aquí El tema de hoy es Clases de gamers, así como tú Como tú El primero, el novato, o como ustedes lo llaman en el internet, el noob Es esa persona que ni siquiera sabe usar el mando de la consola Sea Xbox, sea PC3, sea cualquier consola Así que veamos Sí, 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 aquí estoy de buena polla, dime, ¿qué quieres de buena polla? ¿Con cuál corro? ¿Qué? ¿Con cuál salto? ¿Con cuál disparo? ¿Con cuál disparo? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? A mierda, te me ha apagado el mando Segundo tipo de gamer O clase de gamer Es este tipo que no para de hablar Que no se cansa de hablar Es el hablador El gamer hablador Significado del gamer hablador Es este tipo que solamente vive hablando por Rykal O por los auriculares del PC3 O por cualquier aplicación que se pueda hablar Y conectarse con tus amigos Es este tipo que tiene cualquier Cualquier palabra en su maldita mente Que la saca Y no hay explicación para eso Mejor veámoslo Genial, genial Ganamos, sí Pero si él me mató Me tenía que matar Pero no lo tenía que matar Tenía que irse para allá hacia arriba Sí, bravo, ganamos No tenía que abrir la esa No, no, no es gusto que me haya matado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que matar? Mierda No, 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 no Ya me importa Ganamos Ya me importa No te mató No te mató Ya ganamos Tenía que no haberme matado Si yo le disparé primero Y después me disparó segundo Y salió en la técnica que teníamos que matar Y no, no es Cómo no te cosieran la boca Por estúpido Tercero El camper Es el tipo que se pasa toda la maldita hora En el maldito mapa Y no mueve No se mueve ni siquiera No mueve ni siquiera un pelito Solamente pasa así Veamos Maldito Donde pase te hago Pum Pum Ja, ja, ja La cabeza imbécil Cuarto usuario El Harco Es ese tipo que se toma todos, todos los videojuegos de guerra y de acción en serio Sería algo más o menos así Quinto Es aquel niño consentido de sus padres Que tiene la última generación de todas las consolas que haya salido en este año Y el que no dice ninguna mala palabra Sería algo más o menos Eh, sí No, no Cabrón de mierda No, déjame la pula No, déjame la mierda Me voy a su madre Me voy a su madre Cabrón Cabrón de mierda Pumbo de mierda ¿Por qué me voy a? Muchas gracias por haber visto este video No olviden suscribirse Comentar Dale a like Agrega a los favoritos Compartirme en todas las redes sociales Para ser muchos Y Pues Pásense por mi nuevo canal Que ahí subiré todos los gameplays Así que No crean que voy a subir los gameplays a este canal que está aquí Porque me queré otro canal Porque este canal va a ser solamente de maldita fucking bitch comedias Y el otro va a ser los malditos fucking bitch gameplays Así que Este año 2015 Para arriba Nunca para abajo Si te caes Levántate Esta es mi nueva frase Adiós